¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 canta. Belanova. Sí, no, de este, sí, todas como que me han hecho crecer de alguna manera y lo que más me inspira como que son los amores, los desamores. Ay, enamorada. La chiquita y ya sufriendo. Esme, tus redes sociales para seguirte y estar al pendiente de todas tus canciones y tus discos. Ya estás en Spotify también, por cierto. Ya, ya, ya. La primera canción que saqué a mis redes sociales es Y Báilame Así, ya está mi video en YouTube, ya está en plataformas como Spotify. Me pueden buscar como Esme Domín GZ en Instagram y en Facebook como Esme Domínguez Canto Autora. Perfecto, Esme, pues te late si nos presentas tu video. Claro que sí. Con ustedes, Y Báilame Así. Aquí en el show de los hijos. Dime que lloráis, no puedo creer que más de las tres, esto cada vez se está poniendo más bueno. Ahora bésame otra vez, que quiero disfrutar de esto. Sé que te gusta lo que ves. Y que mis labios se están llevando al cielo. Te están llevando al cielo. Sí, sé que estoy contigo y yo también la piso bien. Qué bueno que te encontré y yo creo que no te cambiaría por nada. Sí, sé que eres un chico, por eso me gustas. Es la primera noche ahora. Baila conmigo toda la madrugada. Y báilame así, y báilame así, un movimiento lento y pegado. Y báilame así, y báilame así, que esta noche te quedo a mi lado. Y báilame así, y báilame así, ahora vamos a disfrutarlo. Y báilame así, y báilame así, vamos a gozarlo. Yo sé que te gusta mi pam pam, yo sé que te gusta mi ram pam pam, yo sé que te gusta mi pam pam, yo sé que te gusta mi ram pam pam. Me gusta tanto como te ves, de la cabeza a los pies, ahora bésame otra vez. Y yo sé que mis labios se están llevando al cielo. Sí, sé que estoy contigo y yo también la piso bien. Qué bueno que te encontré y yo creo que bien. No te cambiaré por nada. Sí, sé que eres un chico, por eso me gusta hacerse la primera noche ahora. Baila conmigo toda la madrugada. Y báilame así, y báilame así, un movimiento lento y pegado. Y báilame así, y báilame así, que esta noche te quiero a mi lado. Y báilame así, y báilame así, ahora vamos a disfrutarlo. Y báilame así, y báilame así, vamos a gozarlo. Y báilame así, y báilame así, y báilame así, que esta noche te quiero a mi lado. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más de El Show de los Hijos. Hola, mi nombre es Jessica Gama Hernández, soy una persona con identidad propia, me siento bien por la persona que soy, me hace que me sienta bien conmigo misma más que nada en la forma personal. Soy una persona como cualquier otra, con identidad propia, soy una persona trans, pertenezco a la diversidad y me siento orgullosa de serlo y puedo decirte que soy quien quiero ser. En esta temporada de lluvias ayudemos a tener un mejor Emiliano Zapata. No tires basura ni desperdicios en barrancas, ríos o alcantarillas. Evitemos encharcamientos e inundaciones, atiende las recomendaciones de protección civil y ten a la mano los números de emergencia. Cuidar nuestro municipio es protegerte. Amiga, ¿sabías que si sufres de violencia cuentas con un lugar que te auxilia y orienta para acabar con ese maltrato? Se trata del Centro de Justicia para Mujeres, Atención Médica, Psicológica y Legal, con personal capacitado para ti y tus hijas e hijos. 01800 911 6537. Por una vida libre de violencia. Fiscalía General del Estado de Morelos. Continuamos aquí en el show de los hijos y una visita muy espectacular. Bienvenida Brenda del SEMA. Exactamente. Les platicaba en el corte que yo nunca he ido al SEMA, pero pues porque no he estudiado esto, ¿no? Pero sí he visto las exhibiciones, exposiciones, muestras de baile y todo el arte que tienen ahí. Híjole, es impresionante la calidad de alumnos que han salido de ahí, que ya están por todo el mundo. Hola, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Pues precisamente hoy queremos venir a hablar del SEMA, que es el Centro Morelense de las Artes, que pues está aquí en Morelos, es una institución de educación artística que lleva aquí pues 20 años. Y pues que tenemos muchas cosas que queremos venir a ofrecerles. Tenemos desde la preparatoria abierta, con opción artística. Esta opción artística puede ser de danza, de teatro, de escritura, de artes visuales. Por ejemplo, si estoy estudiando la preparatoria y quiero cursar este bachillerato, ¿también se puede? ¿Puedo a las dos al mismo tiempo? Bueno, no es necesario con que estudies este bachillerato, es suficiente. Claro, entonces lo que los chavos hacen es que tienen ya la inquietud por un área artística y entonces van, hacen su preparatoria ahí, que realmente son asesorías, porque es una prepa abierta. Por supuesto. Pero ellos ya eligen qué área artística quieren hacer. Entonces, después de hacer sus asesorías, se quedan a tomar todos sus programas o de música, o de danza, o de teatro, o de artes visuales, o de escritura. Es una institución muy completa porque hay licenciaturas, como dice, bachillerato, posgrados y maestrías. O sea, está muy cañón porque uno puede pensar, pues es que nomás va a ir a bailar, ¿no? Pues claro que no, se va a estudiar porque es un arte a fin de cuentas. Claro, la pregunta de todos los papás, ¿pero qué estudian? No, pues danza, la danza también se estudia, ¿no? Tenemos dos licenciaturas en danza, que es la licenciatura en danza con la ramificación a contemporáneo o a danza folclórica mexicana. Y tenemos la licenciatura en pedagogía de la danza folclórica mexicana. Asimismo, también licenciaturas en música, en artes visuales, en teatro. La nueva licenciatura que tenemos ahora, que es escritura creativa. Ay, qué padre. Y también tenemos posgrados, que los posgrados están muy, muy bien porque está la maestría en pedagogía del arte. Sí. Que, bueno, pues se juntan artistas de distintos ramas, ¿verdad? Y para crear y para precisamente esas metodologías para la enseñanza del arte, que es tan importante. Entonces, háblame, perdóname, del diplomado, por ejemplo, del canto, ¿qué se tiene que tener previo para crear este diplomado? Bueno, mira, para todos, todos estos programas, lo que se hace es una audición previa. Entonces, el alumno habla al SEMA, hace, bueno, presenta una serie de requisitos, de papeles, se le hace una cita y presenta una audición. Bueno, siento que yo podría entrar perfecto a cantar. ¿Te late? Ah, pues. Sí. Siempre he querido aprender a cantar, es algo que siempre, siempre, siempre quise. Vamos a clases, a ver si nos hacen. Canto horrible, horrible, en verdad. Oye, ¿hay alguna edad restrictiva para el Centro Morelense de las Artes? Bueno, varía dependiendo del área en el que quieran entrar. Por ejemplo, canto. Por ejemplo, para canto los aceptan a partir de la preparatoria. Ok. Normalmente los pequeños entran a la vecindad y de ahí ya pasan después al Centro Morelense de las Artes. Ok. Sí, pero todos previo a una audición. ¿Y hay algunos cursos? Ya no tenemos talleres como tal. Ya es, nada más es una escuela, digamos, profesional, donde tenemos este tipo de diplomados, licenciaturas y posgrados. Ya los talleres como tal, ya ahorita ya no. Esta es una exigencia más seria, ¿no, Delia? Exacto. Aceptarlo desde ese punto que no hay retardos, hay horas específicas, hay una entrega verdadera en esta disciplina del artista. Sí, digamos que es para gente que quiere especializarse, que quiere dedicarse al arte. Qué bonito. Diferente. Todavía existen mamás que les dicen a sus hijos, hombres, ¿tú no vas a bailar? Ah, bueno, pero por supuesto. Está cañón, ¿no? La verdad es que no tiene nada que ver. Y necesitamos bailarines, por favor. Bailen, que es tan bonito verlos bailar. Sí, sí, sí. Chava, chava, que es un buen bailarín. Delia, ¿cómo se puede inculcar o cambiar el chip de, ay, cultura, qué aburrido, leer aburrido, bailar aburrido? ¿Cómo se le puede para que esa sociedad vea lo fascinante que es la cultura? Pues yo creo que antes que nada es como padre de familia, lo primero que tienes que hacer es llevar a tus hijos y que estén presentes dentro del arte. Hay muchas exposiciones. O sea, realmente, de verdad, la Secretaría de Cultura ha hecho mucho por tener presentaciones de danza, de música, de... Teatro. Ah, de teatro, de galerías, hay por todos lados. Entonces, es muy importante como padre de familia tú introducir a tu hijo en el arte. Delia, muchísimas gracias y la pregunta es obligada. ¿Dónde se tienen que dirigir? Bueno, pues pueden llamar directamente. Aquí tenemos nuestros teléfonos, el 312-8510 o el 312-8513 o a nuestra página www.cema.edu.mx o nuestra página de Facebook. ¿Algo más que quieras agregar? Pues que los esperamos, nuestras audiciones ya son pronto, a partir de junio ya tenemos todas las fechas para que nos llamen y que vayan, que no nada más a inscribirse, que vayan a los eventos, que de verdad creo que la cultura es algo que necesita esta sociedad, necesitamos sensibilizar a los seres humanos. Delia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para la gente del SEMA. Muchas gracias a ustedes. Continuamos aquí en el Show de los Hijos. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más de El Show de los Hijos. Hola, soy Linda García. Yo como tú pertenezco a una sociedad incluyente. Me gusta la mecánica desde hace varios años. También estudié criminalística y criminología. Soy maestra en una universidad y es algo que le da mucho sentido a mi vida. Soy humana, soy diversa, soy lo que quiero ser. Estos son los deportes. La sección machidori. En el Show de los Hijos. Hoy es de Cápsula y justamente quiero empezar de esa manera. Vamos a ver la cápsula que les preparamos rumbo al mundial que estamos a unos cuantos días ahora sí. Sí, vamos a ver esto que es el Show de los Hijos en Rusia. Bienvenidos al Show en Rusia. El día de hoy vamos a hablar de esos jugadores que marcaron historia. Esos nombres que por más que pase el tiempo no se van a borrar. ¿Tú sabías, mi querido Salvador y a la gente que nos escucha y nos ve? ¿Quién es el jugador que más ha participado en mundiales de fútbol? Bueno, pues son tres, tres jugadores los que se llevan este reconocimiento que hasta ahora ostentan el honor de haber participado en más mundiales y son cinco, cinco mundiales cada uno. Y empezamos con el medio volante alemán Lothar Matthews, que él estuvo en España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 98. De ahí se le suma el que se acaba de retirar, el portero de porteros, uno de los más queridos, que es el portero italiano Buffon, que alcanzó su quinta participación en la Copa del Mundo 2014, que fue en Brasil. Él estuvo en Francia, en Corea del Sur, en Japón, en Alemania, en Sudáfrica y por último en Brasil 2014. Y se agrega un mexicano. Sí, les hablo del portero mexicano, la Tota Antonio Carvajal. Él estuvo en Brasil 1950, en Suiza, en Suecia, en Chile y en Inglaterra 1966. Todo un histórico, el portero quien jugó en los Panza Verdes de León. Y hablando de jugadores que han hecho historia, fíjate que el jugador que debutó siendo más joven, el jugador más joven de la historia en participar en un mundial de fútbol, es un futbolista norirlandés, se llama Norman Whiteside y tenía solo 17 añitos con 41 días cuando disputó su primer partido contra, para aquel entonces, la selección de Yugoslavia, un 17 de junio de 1982, se jugaba el mundial en España. Todo un niño todavía. La verdad es que sí. Así es, ya 27 días, ya se respira, ya se respira, ya se siente, se huele esa fiebre mundialista, mi Dani. Y pues, fue todo. Por hoy, los esperamos el próximo viernes con el Show en Rosso. ¿Qué tal con estos jugadores? Cada vez se siente más la fiebre mundialista. Mundialista, y para hablar de, hablando de fútbol, tenemos a Arturo Padilla, un invitado de lujo, que fue futbolista profesional, que pocos llegan, ¿no? De tantos miles de chavos que tienen ese sueño, y que tú lo cumpliste. Yo tengo sueño, yo tengo sueño, está bien, güey. Con uno de los más grandes, ¿no? Con Josep Pep Guardiola, mi Arturo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Digo, primero que nada, agradecerles esta invitación. No, gracias a ti. No, gracias a ti. Gracias, gracias. Gracias a Roberto, que nos permite tener la sección. Gracias, Robert. Bueno, obviamente, como todo niño, tienes la intención siempre de jugar al fútbol. Digo, yo crecí prácticamente con el balón en los pies. Pero yo más o menos me he dado cuenta que la mayoría de los niños tienen esa ilusión, pero no todos persiguen ese sueño de ir a buscarlo. Es muy difícil. Yo he visto que muchos lo persiguen, pero no, es complicado. Yo creo que muchos hablan de representantes, de dinero. Yo en la experiencia personal te puedo decir que no hay mejor presentación que la capacidad, el trabajo, la dedicación, la disciplina y sobre todo la perseverancia. Yo te lo puedo decir que la carrera del futbolista es de resistencia, no es de velocidad. A veces hay gente que aparece en buenos niveles a temprana edad y se les acaba en poco tiempo porque no tienen la preparación a veces mental de poder enfrentar adversidad como en la vida. Creo que, digo, cada uno de nosotros enfrentamos cosas muy diferentes en la vida, pero en el fútbol créeme que tienes que lidiar con más o menos 27, 30 cabezas que piensan distinto y un director técnico que primero le tienes que llenar el ojo. Le tienes que caer bien también. Pues también, digo, todo tiene que ver con eso. Digo, siempre esa sangre, el trabajo, la disciplina es algo muy importante, pero también viene acompañado todo de esa perseverancia y sobre todo de esa mentalidad de querer hacer muy bien las cosas. Y además militaste en equipos importantes tradicionales de México como los Rehusores de la Piedad, La Jaiva Brava, que también en el Tampico Madero y esa experiencia en Dorados, Arturo compartí vestidor con Guardiola que acaba de ampliar contrato con el Manchester City. Sí, no, digo, obviamente son de los privilegios que siempre, bueno, que en este caso me tocó vivir. Pepe Guardiola, una persona de verdad de las más sencillas que he conocido, una persona muy culta. Fíjate que dentro del fútbol, chava, muchas veces las gentes que han logrado mucho son las gentes más sencillas. Más humildes, ¿no? Sí. Cuando encuentras gente que va en ascenso, siempre como que se marean el ladrillito y, pues digo, a lo mejor hasta ustedes mismos en medios de comunicación lo resienten, pero estas personas de verdad son gente, digo, te lo puedo decir, una persona muy culta, muy estudioso, un estudioso al 100% de lo que es el fútbol, un especialista y es donde de verdad desarrollas la palabra profesional. El fútbol que ellos desarrollan, muy distinto, técnicamente sí hay un abismo todavía, por algo hay tanta diferencia entre las ligas, físicamente se corre más con la pelota y sobre todo la forma como en este caso el español, sí, trabajan mucho la velocidad mental, o sea, trabajan mucho la técnica individual, pero la gente que entiende mejor el fútbol normalmente es el que la puede desempeñar mejor y en este caso Pep Guardiola pues era un especialista. Ya ahí en Dorados ya tenía dotes también de director técnico y ya también ejecutaba ahí y obviamente digo Juan Manuel Lillo que era el director técnico y que fue por él que vino aquí a Dorado. Oye, ¿a qué equipo le vas de México? ¿Sí le vas alguno? Híjole, aquí es donde empieza el bullying, aquí es donde me empiezo a nadar. No, no, no. Soy necaxista. Ah, bueno. Soy de formación necaxista. Ah, está bien. Yo le decía a la gente que obviamente iba a ver una fotografía y nos echaban un poquito de bullying que nada más alcanzábamos la pura selfie porque dicen que somos muy poquitos, pero sí hay gran número, digo, aquí está la... Ah, está bien. Me tocó estar un año por allá en Aguascalientes, es una... Yo, a mí me tocó eso cuando yo vivía allá, les hablábamos al Estadio Victoria, oiga, ¿quién es el partido? Y me decían, ¿cómo a qué horas viene? Como a las cuatro, aquí lo esperamos. Oye, ¿y cómo viste la final de ayer? Una final que sorprende, ¿no? Santos, la verdad es que lo viene haciendo bastante bien. Remontó, por cierto. Sí, fíjate que el equipo de Santos Laguna es un equipo que estaba apostando mucho para que el partido de ayer pudiera sacar ventaja. Dos-uno para quienes no lo vieron. Creo que una desatención al final, una desconcentración del equipo de Toluca le propicia el segundo gol, pero yo creo que en el Nemesio 10 va a estar muy complicado. El equipo de Toluca, digo, bajo la mano de Hernán Cristante, ha trabajado bien durante todo el torneo. Muchos hablaban con esa caída del América, que si ya se acababa la liguilla. Yo creo que llegan dos de los mejores equipos que hicieron un buen trabajo en el torneo. Es que se lo merecen. Y exactamente, lo merecen y sobre todo creo que vamos a tener una final muy digna. Ya por ahí hay un antecedente, que tiraron penales, creo que hasta los utileros, una cantidad inmensa de penales, pero sobre todo, gran capacidad. Vienen dos técnicos, lamentablemente pues no son mexicanos, que siempre me gusta ver técnicos mexicanos. Uruguayo y... Pero son dos porteros, siempre el portero tiene una parte distinta de ver el fútbol y en este caso creo que se empieza a reflejar ya. Son dos técnicos que normalmente vienen siendo sangre nueva, posiblemente no son mexicanos, pero bueno, creo que va a haber un buen partido el día domingo. Sí, yo también lo creo. Oye, una pregunta más. ¿Quién es tu ídolo? Así que digas, ¿ese es el mejor del mundo de la historia? Mira, digo, primero la gente que a mí me inspiró para poder iniciar esta carrera del fútbol y seguirla disfrutando ya a pesar de que ya de viejito ya tirando polilla a la chava, pues siempre fue mi padre, mi padre don Alfonso Padilla, que fue desde que me inculcó desde los cuatro años a empezar a jugar fútbol. Ahí empecé yo con esos cimientos y hoy creo que uno de los mejores jugadores, a mí me gusta en lo personal, Leonel Messi. ¿Por qué me gusta Leonel Messi? Porque es una persona que le gusta jugar en conjunto. El perro. El perro del fútbol. Exactamente. O sea, independientemente de que sea una persona que físicamente, técnicamente, saque toda la mejor ventaja, siempre juega en equipo. Claro, nada más rápido, es complicado el decir, ya me retiro del fútbol, durante cuántos años jugaste? 15 años, 15 años. Es difícil tomar esa decisión. Vemos al Conejo Pérez de 45 años que no se quiere retirar. Rafa, aferrado al mundial, ahí va. ¿Fue complicado para ti? Es complicado decirle adiós, siempre es muy difícil, pero una vez que lo haces, digo, Rafael Márquez tiene a lo mejor la capacidad todavía para poder desarrollar experiencia. Lo que es Rafael Márquez, creo que es una persona que le puede ir bien en el mundial, pero sí es algo muy difícil. Pero también cuando lo haces, tienes que cambiar el chip a que ya estás fuera de cancha, porque si no, vives del recuerdo y eso obviamente no te deja crecer. Oye, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Redes sociales, Arturo Padilla. Arturo Padilla, ahí está, bueno, en Facebook y sobre todo, pues a toda la gente también ahí que nos quiera encontrar, pues estamos ahí para poder. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Hoy es viernes, esto se acabó, tome mucho, baile mucho, disfrute mucho y cuídense mucho porque nos vemos en lunes. Adiós, ya, se acabó, bye. Nos vemos en lunes, y ahí no le quitamos más su tiempo. Bye. No, no le quitamos más su tiempo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.